Daniel, este... funda esta compañía, y entonces, el tipo que llama es Aoro, ¿no? ¿Se acuerdan de ese? Sí, sí. Entonces, el negro y el negro, vamos a ver en el barrio, en América del Plata, que era el mismo monopolio, ¿no es cierto? Entonces, el negro me dice, sí, vos voy a la radio de 10 con la edad. Y yo, vos estás loco, le dije yo. Eso no va a andar. Esto habla de mi visión de empresaria. Es una charla que siempre la recuerdo en la vereda de la calle Honduras, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, evidentemente lo tuvo razón, como habitualmente ocurre, y el asunto está en que tiempo después, yo me reuní con Daniel, y me dice, bueno, mirá, te ofrecemos la mañana, yo trabajaba en otro radio, en América de la mañana, te ofrecemos la mañana de la radio de 15. Y yo le dije, no va a andar. Porque mi perfil era muy distinto, digamos, yo quería ser otra cosa en mi vida, quería ser como Morales o Blas, ¿entendés? Entonces, mi perfil era más político, ¿viste? Yo decía, mira, yo discutir al aire con un limitador no voy a poder. Ese era el rol. Bueno, y finalmente la historia terminó en 12 años consecutivos de un éxito extraordinario, que nos ha llevado a tener hasta hoy por lo menos el 40% de la audiencia prácticamente. Y hemos pasado todos aquí estos años como en una casa, digamos, ¿no? Con los típicos problemas de una familia, digamos, una empresa muy inhabitual, porque no había mucha diferencia de estatus entre el accionista principal y la señora que está en la puerta teniendo el teléfono, básicamente. Y la verdad que para nosotros ha sido un privilegio estos años, siendo que no son años fáciles para hacer periodismo en la Argentina, tener la posibilidad de, por ejemplo, hablar a las 3 de la mañana con el dueño a la radio. Sí. O pedirle llegando a ese prestado, ¿no es cierto? Entonces, eso es una cosa, una maravilla que hemos vivido y nos hemos dado cuenta de que se terminó. Que esta compañía pasa, evidentemente, a un estándar, a un estatus distinto, digamos, un yo alcanza y le conocemos, por supuesto, en este momento. Y que nada, este, quiero, no despedirme de la radio, despedirme de esta etapa de la radio, que ha sido una etapa maravillosa para todos, digamos, ¿no? Para Rolo, para María, para el doctor, para el chico de la solución, para el doctor. ¿Y qué se terminó? Así que, bueno, empezará otra, digamos, cuyas consecuencias desconocemos. A ver, ahora hablamos con el negro, que si estamos cómodos, seguiremos, si estamos cómodos, decidimos, porque la verdad que esto es una empresa tan diferente, digamos, a todo lo que hemos visto, digamos, con toda la crisis, con todas las cosas que se dicen, con todas las cosas que pasan, que pasan, etcétera, digamos, este plogo no ha sido, ha sido algo, una experiencia, es una habitual. Así que, bueno, ahí estamos.